La música nos transporta a lugares inimaginables. Vamos de costa a costa en búsqueda de la perfección musical con artistas emergentes que comparten con nosotros sus pasiones. Aquí exploramos nuevos sonidos y adentramos en la vida de talentosos músicos mientras compartimos un té. Quédate con nosotros y descubre música nueva e historias que inspiran en este próximo segmento de Vida Alexis presenta Té para Té.